...el nombramiento de oficiales para tratar entre otros el siguiente punto de los detenidos, nombramiento de hermano de honor de la hermana. Toma la palabra el secretario poniendo que el nombramiento de hermano de honor, según consta en los libros de acta, no se había concedido en la historia de nuestra hermandad a ninguna hermana. Propone el cabildo de oficiales otorgar el nombramiento de hermano de honor de nuestra querida hermana, a nuestro hermano don Francisco Rosa Palma. Colaborador directo y constante, siendo miembro de la anterior opuesta de gobierno como priori según él. Además, lo más importante es que para su familia y para todos los hermanos que tenemos la suerte de disfrutar de él, es fiel transmisor de la morra a la Virgen y de la adopción profiela, acompañándolo siempre de un enquebrantable frecuencia. Esa misma condición, como cristiano profiela absolutamente incontentivo, hacía renunciar a su trabajo para no faltar jamás al rocío, pues por mayo siempre ha tenido el mismo destino, y da el rocío a ver a la Madre de Dios y a celebrar con júbilo la venida del Espíritu Santo. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que será en la persona de Paquito, mérito más que sobrado para hacerlo merecedor de este reconocimiento como hermano de honor, siendo aprobada la propuesta como una unidad de la Junta del Oriente. Se aprueba que la entrega de un nombramiento se realice en la Sabatina en el mes de julio. Le pedimos a la Virgen que nos siga regalando muchos años de esta empapa de Paquito, ataviado por sus graves de corpos, buscando a su Virgen camino del rocío. Paco, que la Madre de Dios, el pastorcito divino, siga repartiendo sus bendiciones con alegría sobre ti y sobre todo en los tuyos. Felicidades y muchísimas gracias siempre. Sin más, finaliza este punto de la Ordenía siendo la quinta y cuarto del día de la fecha de sufrir, de lo que doy un feliz tiempo como secretario de este orden. Por eso, te alabamos, señorita bendecito, te damos gracias por tu infinita misericordia, por el don precioso que habiendo regalado a tu madre. Gracias. 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 Aplausos. 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 Yo loco de 36 a una banda en el que no tengo por bandera y que he seguido usando hasta mi que me muero, que es por la vida de otros pisos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola ¡Gracias! 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 de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Amor hoy, nuestro Padre cada día, perdonar nuestra ofensa, como también nosotros, perdonamos a lo que ofendé, no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, señores, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protección. Entre gentíos, tú me llamabas. Tú me llamabas, entre gentíos, tú me llamabas. Tú me llamabas, tú mirabas, me enamorabas, y tú mirabas, me cautivabas. Y nadie un hogar rondeño, agarrándome a tu balade, para amanecer el día, los niños son cosas que no sonrían. No sé explicarme lo que sentíos, lo que sentíos, lo que sentíos, no sé explicarme lo que sentíos, lo que sentíos, cosa más grande, no he conocido, cosa más grande, nunca he vivido. Y nadie un hogar rondeño, agarrándome a tu balade, para amanecer el día, los niños son cosas que no sonrían. No me despiertes si estoy soñando, si estoy soñando. No me despiertes si estoy soñando, no me despiertes si estoy soñando. Si estoy soñando, qué bello sueño entre sus brazos, qué bello sueño en su regazo. Y nadie un hogar rondeño, agarrándome a tu balade, para amanecer el día, los niños son cosas que no sonrían. Como un milagro, ese momento. Ese momento, como un milagro, ese momento, como un milagro, ese momento. Ese momento, como un milagro, ese momento, como un milagro, ese momento, como un milagro, ese momento. Y nadie un hogar rondeño, agarrándome a tu balade, para amanecer el día, los niños son cosas que no sonrían. Palabras que se dicen por la arena, en los campos del rocío, en los campos del rocío. Palabras que se dicen por la arena, en los campos del rocío. Palabras que se dicen por la arena, en los campos del rocío. En los campos del rocío. Paso detrás de otro, y por delante el camino. Paso detrás de otro, y por delante el camino. Palabras que se dicen por la arena, en los campos del rocío. Si rociera, mi muestra, a rocieros uno. Me pierdo caminando intervinares por una selta parquera. Por una selta parquera. Me pierdo caminando intervinares por una selta parquera. Me pierdo caminando intervinares por una selta parquera. Por una selta parquera. Y siempre encuentro amabora, que a veces la primavera. Siempre encuentro amabora, que a veces la primavera. Palabras que se dicen por la arena, en los campos del rocío. T agreement hablan del mar, a veces la primavera. 也是 la primavera. ветernos los campos del rocío. Como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera Como buena compañera Traigo abierto los sentidos y el corazón por bandera Traigo abierto los sentidos y el corazón por bandera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera La bala del carito va conmigo como buena compañera Entre toda la mujer y bendigo del fruto de tu vientre Jesús. Santa María, cielo amadur, duela por nosotros los pecadores. Santa María, cielo amadur, duela por nosotros los pecadores. Madre de Dios y Madre Nuestra, Virgen de Lucía, a quien con devoción me trae, en la extrañable vocación de Lucía, manifiesta a tus hijos y te cura, amparamos y hoy a quienes hoy te invocan de todo corazón. Señor, socórrenos en nuestras necesidades, consuélanos en nuestras necesidades, danos el auxilio de tu actividad para salir del pecado y alcanza más, Señor, el perdón de la lucha. Con que ofendemos a tu hijo Jesús. Señora Madre Nuestra, intercede por nosotros para que en libre de los males espíritus y temporales, sirvamos al Señor en su actividad y en su vida, todos los días de nuestra vida. Así, bajo tu amparo y patrocinio, llegaremos a tener parte contigo en el mozo del reino de los pecadores. Dios te salve María, reina del rocío, llena del rocío, llena del rocío, llena del rocío. Santa María, reina de gracia, así. Señor es contigo, y bendita mujer, entre toda la mujer, bendita mujer, entre toda la mujer. Santa María, Cielo Andaluz Lueva con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte a Jesús Obispo y televidente Santo, Señora de Jesucristo Blanca Paloma, Madre de Dios y Muestra Desde tu santuario, María Fiesta Y entiende tu amor y cuidados a cuando lo sufrimas Bajo tu maternal protección Madre bendita de mi emoción Pongo mi vida, trabajo, alegría, esperanza Dolores y enfermedades Cuando soy y tengo de los precios y ofrecen Pastora y reina de las marinas Patrona de Arron Quiero ser totalmente tuyo y hacer contigo el camino de mi vida cristiana Como hijo de la iglesia Escucha, Madre, la oración que conseguiría confianza Te dirito y presentala ante tu hijo El Pastor divino, único salvador y redentor de los hombres Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén Madre de los hombres Madre de loskkevos Nos pro Jesucristo, nuestro Señor, Amén Dios te salve María, reina del rocío, llena de gracia, el Señor es contigo. Y bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Santa María, cielo andaluz, juega por nosotros los pecadores. Y bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Y bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. Bendita mujer, entre todas las mujeres, y bendito el fruto, que en tu vientre eres tú. ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No llego, que de verdad. Llegó el momento que la garganta se queda conmigo. Amén, María Purísima. Sin pecado con tu vida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Y los corazones no nos abandones jamás, jamás, jamás. El que hubo te, por los siglos de los siglos. Amén. Orlan, tú nos abandones jamás. Amén. Amén.